La cadena de cine es más grande del país, lograron hoy la reactivación del 98% de sus establecimientos a nivel nacional. Sin embargo, la pandemia ha transformado nuestros patrones de consumo. Estrenar películas a través de plataformas de streaming se convirtió en la única opción para la industria cinematográfica. Prefiero mil veces estar en casa, segura, viendo Netflix, que ir a cine. Los estudios de cine cambiaron su estrategia a nivel de negocios. El director de la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos explica que han tenido que adaptarse, pero el acceso por streaming podría no hacer mucha diferencia para los latinos. Éramos 25% de toda la taquilla doméstica aquí en Estados Unidos. Con el cambio a los cines, al streaming, a todo lo que se puede ver directo, no sé si vamos a reducir ese número porque al latino le encanta ver películas en cine. Aunque algunas de estas películas ya las pudiéramos disfrutar en la comodidad de nuestra propia casa, para muchos de nosotros nada supera la experiencia de venir al cine. Una tradición que aman muchas familias, como la de Beatriz. Estar aquí para disfrutar una película con mis nietos es una cosa muy buena. Me siento muy feliz. Y un resultado, Noticias Telemundo.